Muchas gracias compañeros en los estudios, bueno a esta hora de la mañana se ha registrado otro accidente de tránsito, en esta ocasión como ya usted se lo ha mencionado, un motociclista habría atropellado a un peatón, pero vamos a consultarle al joven que iba a bordo de la motocicleta, ¿qué fue lo que sucedió caballero? Ahí venía yo de arriba y de un solo, miro yo que se frenan unos carros y digo yo a frenar, pero no, de un solo fue donde me salió el de un solo, y como aquí no es cruce, es peatonal, pues entonces uno viene rápido, entonces... O sea que el joven pasó sin tomar precaución Precaución, se me vino de un solo, de repente de un solo se me cruzó y lo choqué ¿Usted resultó lesionado? No, solo responde Bueno compañeros, cabe mencionar que la persona, el peatón que sería en esta ocasión, si resultó con lesiones en parte de sus piernas y también de su cabeza y ha sido trasladado por una ambulancia del 911 con dirección hacia el hospital escuela Como pueden observar ustedes en las imágenes, este accidente de tránsito ha provocado congestionamiento vehicular en el sector, afortunadamente no hay pérdidas humanas Solo la lesión por parte de la persona que en esta ocasión sería el peatón Llamar a la precaución, tanto a los conductores de motocicletas como de vehículos Y de igual forma a los peatones que tomen cuidado a la hora de cruzar una calle tan transitada como son las que están ubicadas en la capital Compañeros, con este contacto en cámara de Joseph Hernández, rápidamente retorno con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital Buenos días